Continuando con el estado de excepción y dando cumplimiento a esta disposición, las unidades policiales en territorio vienen desplegando varios operativos que han permitido sacar de las calles armas de fuego, dosis de droga e ir evidenciando la participación de estos ciudadanos alrededor de actividades delictivas. Es así que el día de hoy, en horas de la tarde, se recibe una denuncia ciudadana donde presuntamente habría unos ciudadanos que se dedican al delito de extorsión y que estarían viviendo en un domicilio en la Ciudadera del Recreo 2. Con esta información, las unidades del Grupo de Operaciones Motorizadas, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, realizaron un despliegue en estos domicilios ingresando de manera simultánea, donde se logra detener a cuatro ciudadanos, tres de ellos varones, una mujer. De estos cuatro ciudadanos, dos poseen antecedentes. Como evidencias, tenemos dos armas de fuego, más de 26 municiones, dos uniformes distintivos de la Autoridad de Pránsito de Durán y otros indicios vinculantes que han sido puestos a orden de la autoridad competente a fin de que aboque conocimiento y se continúe con el procedimiento. Esto es lo que tiene que ver en la intervención del servicio preventivo. Asimismo, la unidad, la Policía Judicial, también ha venido realizando sus operativos al respecto, por lo cual voy a dar paso al señor Coronel Germán Acosta para que dé detalles de este operativo. La Policía Judicial, como indicó mi coronel, dando cumplimiento al estado de excepción, el día de hoy, Policía Judicial articuló una intervención en el sector Peñón del Río, logrando la aprehensión de un ciudadano de 32 años, de nombre Marco Antonio E.G., en cuyo poder, al interior del domicilio, se le encontraron una arma de fuego tipo fusil, calibre .223, una pistola, marca Sig Sauer, calibre 9 milímetros, 45 cartuchos calibre .223, un dispositivo GPS, 79 objetos tipo ladrillo, en cuyo interior se encuentra jabón, una sustancia de jabón, una máquina de empacador al vacío, un terminal móvil y una balanza digital. Todos estos indicios fueron presentados ante el fiscal de TUR, en el momento se encuentran judicializando el respetivo procedimiento para hacer puestos a órdenes de la autoridad competente.